El cofundador de Yemeni, Cameron Winklevass, afirma que el Banco de Inversión Mundial Hooligan Lowkey está trabajando para resolver los problemas de liquidez del exchange. El cofundador de Yemeni, Cameron Winklevass, afirma que el Banco de Inversión Mundial Hooligan Lowkey ha ideado un plan en nombre de un comité de acreedores para resolver los problemas de liquidez de Génesis y su empresa matriz, Digital Kurenki Group, DSG. Según Winklevass, la resolución de los problemas de liquidez permitiría a los clientes de Yemeni recuperar los activos que les adeudan Génesis y DSG tras la quiebra de FTX. Según el comunicado titulado Earn Update, compartido en Twitter por el cofundador de Yemeni, el plan presentado por Hooligan Lowkey en nombre del comité de acreedores, se basa en la información recibida de Génesis, DSG y sus respectivos asesores hasta la fecha. Winklevass añadió que el comité de acreedores espera una respuesta inicial esta semana. En 2021, Gemini de Winklevass lanzó la oferta Kern, un programa de generación de intereses para clientes de Estados Unidos a través de una asociación con Génesis. Ofrecía a los inversores la oportunidad de ganar un 8% en intereses prestando sus criptomonedas, incluyendo Bitcoin, BTC y Stablecoins. La plataforma puso en pausa el programa el 16 de noviembre, tras quedar expuesta al colapso de FTX. Ese mismo día, su socio Génesis suspendió temporalmente los retiros de fondos, alegando una agitación sin precedentes en el mercado, días después de revelar que alrededor de 175 millones de dólares americanos de sus fondos estaban atrapados en una cuenta de operaciones de FTX. El 3 de diciembre, Cointelegraph informó de que el prestamista de criptomonedas Génesis y DSG supuestamente debían 900 millones de dólares americanos a los clientes de Gemini. El informe se basaba en información del Financial Times, que citaba a personas familiarizadas con el asunto. Gemini ha despedido a cerca del 20% de su personal este año, y sus problemas parecen haberse agravado con el colapso de FTX.